Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Frida Sofía decepcionada reacciona al apoyo de su madre. Luego de la reciente publicación que hizo la cantante Alejandra Guzmán en respuesta a las declaraciones de su hija quien destapó haber recibido tocamientos indebidos por parte de su abuelo, ésta salió en defensa de su padre ofreciéndole a Frida que visite un psiquiatra. Así como lo escuchan, ante las crudas declaraciones de la Guzmán, Frida reaccionó en sus redes sociales mostrando la indignación que siente el público con la cantante por no creer en su palabra. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Entre una de las publicaciones Frida resalta las palabras dichas por una usuaria. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque te parí pero no te creo, hija. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado. Y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado. Yo sí te creo Frida, que poca que la que te dice te dio la vida, meta las manos por su padre que por ti que eres su hija, muy mal. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin... Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella. Es que sabes que es lo más asqueroso de todo, güey. Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. Y pues a esa edad no tienes ni idea, ¿no? No, no tienes conciencia. No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y... ¡Qué asco!